Nos reiremos de esto Bienvenidos patroncitos amados a este subbono especial El comienzo de esta tercera temporada con nada más y nada más que Emilio Lovera Yo Emilio Lovera ¡Qué bello, Emilio! Mira, Emilio Quítate la bola de la cara ¡Chiste gafo! ¡Chiste gafo! Viste que estaba aguantada, tenía como una hora sin hacer chistes de ese tipo Pero este es el bono, yo aquí me libero y soy toda la estúpida Hay una de las cosas contigo, es que la gente dice Es que Emilio es muy serio Es muy serio Emilio es muy serio Esta es mi cara de serio Esta, sí O sea, yo puedo estar así una hora y la gente me dice ¿Por qué está tan serio? Y tú, bueno Entonces dice, ok, voy a ponerme ahora serio No ven la diferencia Lo que pasa es que la gente espera fiesta y bonche Claro, como siempre Yo siempre les digo, pero ustedes veían a, no sé, a Malia Pérez Díaz A Flor Núñez llorando por la calle O riéndose y le dicen ¿Por qué no lloras? Por ejemplo Como en las novelas Por ejemplo Claro Lo que pasa es que también, exacto Lo que pasa es que si cantas, si te joden Te dicen, cántate una canción ahí Ah, sí Si cantas, si te la hacen Mira, eso era eterno en los comediantes, ¿no? Dicen, pásate por la casa, vale, ya Nos viesticos, nos reunimos O sea, simplemente para que te sientes con nosotros Este, mira, no sé, compartas con nosotros Un trago, una comida, vamos a una parrillita Y lo que vamos a hacer es la gente de la familia, nada más Y llévate el cuatrico por no dejar Bueno, una vez, una vez Ok, ya, ya, coño, mira Ser viejo es una mierda Ser viejo es una mierda Es una mierda Todo te duele Te cansas de nada Enfermedades, te tienes que cuidar Bueno, una serie de vainas Pero, coño, lo de piña es que tú sabes todo Claro Ya tú lo sabes todo Entonces, cuando alguien te viene con la historia Ya no caes ¿Me entiendes? Es muy difícil Entonces te dicen Oye, pero que pases por la casa Y bueno, ya, tranquilo Vale, es una reunioncita ahí en Panamá Ah, bueno, mira Uno por cortesía Bueno, sí, va, ¿qué día es? Tal día Ah, bueno, vamos a ver Ya no vas a reunioncita Entonces, por supuesto Me quedo en mi casa Y al rato me llama Un pana que sí fue para la reunión Marico, aquí te tenían tarima, güey Tarima La gente está rechidísima Porque pagó su entrada Y tú ni sabías que estabas haciendo un show Porque veis, te viene Emilio Tarima, micrófono Este, un pianista Y toda la vaina Sí, es un poco también la sensación de No me quieren por quién soy Sino por lo que hago Eh, no Nunca he sentido eso ¿No? No, nunca he sentido eso No, no me importa O sea, digamos Hay gente que se aprovecha pues Claro Y ya, y se aprovecha Si tú decides que se aprovecha Pero eso es lo malo De ser súper exitoso En lo que haces Porque fíjate que a nosotros Jamás nos han invitado A hacer un show así Nunca A uno le dicen Va a una parrillita Es una parrillita ¿Verdad? No, nunca, nunca No nos hacen esa vaina Porque la gente sabe qué esperar Pero primero porque tú eres vegano Creo que te inviten a una parrillita Para empezar ¿Ves? Bueno Qué malo Ay ¿Qué pasó? Esa carita feliz Se venía rechando con su coñado Ahí está Mira, hay algún personaje Que tú le tenías demasiada fe Y la gente como que No, Emilio no Muchos personajes No, Emilio no A mí me gustaba el maracucho gay Que tenías Bueno, Yonder Este Que se tocó con Coco Yonder fue al revés Yonder yo pensé que no iba a tener vida Y funcionó Y tuvo una relativa vida Este que hasta le eligieron Para una Para una vaina Porque él empezó haciendo el ballet De Del ballet rosado De Lila Morillo ¿What? Había un sketch Donde estaba Lila Morillo Entonces tenía un ballet Que le llevaba las vainas Y qué sé yo Y me pusieron a mí Y yo le hice maracucho Obviamente Era Lila Morillo Y entonces ahí nació Yonder Y después lo hicimos en Misión Emilio Que era un maracucho Que hacía toda verga en Coco Entonces, claro Uno esperando también Que los maracuchos se recharan Pero nosotros no somos maricos y verga Tú estás haciendo los maracuchos maricos Más bien me decían Verga Decí Decí mardito Y decí Mijo Porque todos Ellos dicen puro mijo Ey mijo ¿Qué fue mijo? Claro, pero tiene El garraposo El ronquito Porque es una imitación Como te digo Del archivo De ingredientes De personajes Había un amigo Un amigo Maquillador Maracucho Que hablaba así Ey, vos tenés esa piel un poco de coñetada Verga Échate una crema Una verga No Entonces Yo lo invitaba Y él gozaba un pullero Pero no Y todo lo demás Pero no sientes que has sido como Como Bendecido por el dios de la comedia Porque no envejecieron mal esos personajes Porque es que el 2020 Ha sido como complicado con todo O sea Hay Friends Una serie más Más buenota que esa Y envejeció Hay chistes de Friends O personajes de Friends Que las nuevas generaciones No O sea que le buscan a cinco patas Hay una diferencia Que no todo el mundo nota Comedia hecha por comediantes Y comedia hecha por actores Friends es una comedia hecha por actores Claro O sea Cuando interviene un comediante Es un pelo más relevante Y un pelo más trascendente Como Seinfeld por ejemplo Como Seinfeld You got Putas clases Que nos estás dando Total Para eso trajimos a Emilio Estás anotando todo Fíjate que hay un descubrimiento Y me encanta Si les digo algo Que les funciona Que descubren Hay algo que yo descubrí Y que se lo decía Cada vez que iba a hacer Una charla sobre personajes Caracterización del personaje El actor que caracteriza Trasciende El actor que no caracteriza Probablemente no trascienda Pero quien caracteriza Trasciende Llevado al mundo De las telenovelas venezolanas Carlos Cruz por ejemplo Por ejemplo No jodas Estamos tú y yo mismos Pa 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 Cuando hizo ese personaje Que era como medio chavista Medio chávez Olegario Porque es el personaje Que la gente recuerda Es el personaje Que impacta Es el personaje Que impresiona Es la oportunidad Que tiene el actor De destacarse Franklin Birney La caracterización Franklin Birney Eudomar Eudomar Santos La gente se acuerda Del nombre del personaje Exactamente Pero si yo te nombro Un famoso Y claro No lo voy a nombrar Porque coño No tengo nada contra él Pero sería injusto Que la gente lo recuerda Amar por eso Pero hay Actores galanes Que han protagonizado 1500 novelas Y nadie recuerda El nombre del personaje Es verdad Ojo de Emilio Pero es que espera Te vas Mete más lejos Los actores ganadores De Oscars Muchas veces Cuando hay una película Donde hay un personaje Que es caracterización Tú sabes que te lo vas a llevar Claro O sea los demás actores Están ahí Cuando la parte Que ponen las pantallitas De todos Están bien que Porque ya saben Quién se lo va a llevar El que hizo el personaje El que se maquilló Charlize Theron Haciendo Monster Pero tú hiciste un dramático ¿No? ¿Cuál fue la novela? Hice dos Pero uno completico Se llama De Oro Puro De Oro Puro El best seller A Radio Caracas No le gusta que se lo recuerden Pues yo sí recuerdo Que era Toda la bulla Que hicieron con esa novela Una vaina gigante La vaina era rechísima En realidad Esa novela Era rechísima Lo que pasa es que Digamos No estábamos preparados Porque no teníamos El público preparado Para hacer algo así Pero más que todo El público Porque Real Caracas Estaba preparada Para hacerlo Claro También venía de RCTV De puro palo Venía de Casandra Venía de Mismo por estas calles Si fuéramos Colombia Claro Lo hubiéramos logrado Pero éramos Éramos Venezuela Y es como cuando Tú haces una Una camisa Arrechísima Y Y esta camisa Arrechísima Sí pero De hecho en Venezuela Esa línea es mala Pero fíjate Eso es algo que siempre Apreciamos de RCTV Por muchas cosas Malas que haya tenido Y tal Pero RCTV Siempre fue mucho más Atrevida a la hora De cambiar El formato Desde la telenovela Con por estas calles Pero Hasta en los últimos años Cuando se tiró Que si la mujer es Judas Que la gente Hasta este mismo año Que abrieron la aplicación La gente volvió a ver La mujer de Judas Y era algo como que Que Benevisión Si le costaba mucho Sí Benevisión Era más rosa Más Más tradicional Más negocio Claro Venderlo a otros países Vamos a A poner lo que se venda Pero es mierda No importa Si se vende Es bueno Esto no Estos apostaban A calidad En algunas oportunidades Después no te digo Se convirtieron En algo también Balurdón Ahí Sobre todo cuando Protagonizaban Jinetes Bainas así No sé Modelos Sin experiencia De una cuestión más Esta época Donde Literalmente ves Como cosas Como nosotros Que nosotros somos Nuestros dueños Y nosotros somos Los que ponemos Quitamos Aquí nadie me está diciendo Mira sabes que No esto Más allá de la audiencia Que es la única Por supuesto Por supuesto Pero tú eres el responsable De todo lo que está pasando De hecho En este programa Yo veo que tú Diseñas todo tu programa Tú diseñas tu decorado Tú diseñas tus luces Tú diseñas tu audio Tú haces tus gráficos Tus tapas Todo lo haces tú Entonces es tu responsabilidad Tú no puedes echarle La culpa a nadie Y la gente Sabe a quién dirigirse Cuando no le guste algo El tío Allen No es como la televisión Exacto El tío Allen ¿Qué pasó? Y no solamente Como no me gusta la cámara Vuelvan Que el invitado Está en la mesa Bueno está bien Pero queríamos que Emilio Esté cómodo En el sofá que compramos Que no lo hemos usado Chicos Ese sofá solamente Lo ha usado Karen y Alex Haciendo Hay que inventarlo Claro Hay que inventarlo Entonces si tienes suficiente Inteligencia para inventarlo Y producirlo Mira Este es el canal de televisión Que tiene cada uno El canal de televisión Que uno tiene Para transmitir Para llevárselo Todo depende de la audiencia Que puedas convocar Claro porque yo recuerdo Siendo adolescente Que de repente aparecían Cosas divertidas En televisión Y que se extinguían En el poco tiempo Porque No se vendieron Muy poca gente No la vio No subía cerro No subía cerro La mayoría Esa expresión Esa era la expresión No subía cerro No subía cerro Nosotros hicimos un programa Que se llamaba Humor a primera vista Con Laureano Marquez Donde decíamos unos sketch Que tú los oyes Ahorita Lo ves ahorita O yo te los cuento Y te dicen No puede ser Que ustedes dicen La hicimos En Radio Caracas En la época En que nos permitían hacerlo Pero nos quitaron Nos permitieron una temporada Lo quitaron Pasaron unos años La volvieron a poner Y ganaba O sea No estaba preparada La audiencia Para lo que escribía Laureano en esa época Bueno creo que todavía No está preparada Para lo que escribe Laureano Aparte de tantas cosas Que depende de El éxito de un programa En cuanto a esa época De la televisión abierta Depende del día En que te pongan Depende de la hora Depende de que venía antes De lo que estaba En el caso de televisión Dependías incluso De que tenía el otro canal A esa misma hora Exactamente Y estaban más pendientes de eso Y probablemente Trataban de dirigir Tu contenido En contra de eso Y ya Sí O sea Es mi juguete pues Había gente que trata Es mi juguete Pero también uno Como talento Tiene que recordar Que eso no era de uno pues Tampoco Por supuesto Uno siempre tiene que tener Pero ustedes ¿Para qué me llaman Y saben como me pongo? ¿Para qué me invitan Si ya saben como me pongo? Claro Sí, sí, sí Es que El Como agarras tú ahorita Tu teléfono O sea Ahora además De la fortuna De que puedes ser Tu propio jefe Y hacer tu propio contenido Es que la gente Lo puede ver Cuando lo quiera ver Cuando lo quiera ver Entonces te puede ver a ti Y puede ver esto Y puede ver cualquier cosa Esa es la gran magia de ahorita La gran magia de nosotros Es que la gente Estaba obligada A verla toda En su televisor El lunes a las 8 Exacto Pero lo bueno Era que si hacías Algo realmente bueno Te veían Claro Eso es lo que se extraña De esa época Que era Todo el mundo Viendo al mismo tiempo Algo Hablando de algo Hablando de algo Ahorita están pasando Tantas cosas simultáneamente Tener Este Veinte millones De views De un podcast Perfecto ¿En cuánto tiempo? Nosotros tenemos Diecisiete En un día En una hora Claro Eso es lo que todavía Este Obviamente No Debe haber alguien Que ha llegado A esos números Esos Esos fenómenos De las redes sociales Dwayne Johnson El gran actor Y la boca Dices tú Sí, sí O Will Smith Claro De hecho Si llega A un entrenador Fuertes declaraciones Me encantó Mira Hay una Hay una Hay una Hay una Increíble Lo que acabas de decir Nosotros Los pelabola Nosotros Los pelabola Tenemos Muchas formas De vengarnos De los que tienen Real Y de los que Tienen éxito Y uno es Preguntar eso Quítalo Los reales Y que queda Exacto Un entrenador Un carajo De un gimnasio Que tiene que Joder cliente Coño O sea Le va bien Es muy maldito Pero bueno Pero refútame No puedo Es un gran actor Es un gran actor O sea No sé Mira El cine contigo Hiciste algo de cine Recuerdo Algo con un loro ¿No? Hiciste la voz De un loro Bueno Yo hice Voces Para muchas cosas Entre ellas La película De Petricelli Petricelli Sí Petricelli Que era la edad del loro Un loro que narraba Que había vivido Todas las épocas De la democracia ¿Y por qué no has hecho Después de haber hecho Además Isla Presidencial Donde básicamente era Verga La voz de absolutamente todo Eras tú solo ¿Verdad? Sí Bueno No al final Al principio Todas Todas Las primeras Tres temporadas Pero creo que la Última Estuvo Charlie Mata Maduro fue el que no Cambiaron Cambiamos Maduro Cambiamos Santos Y se cambió Peña Nieto Ok Pero con ese Sendo demo ¿Cómo no haces tú Una vaina No sé Doblajes para Pixar Para películas O una película De uno de tus personajes Bueno mira Este Yo en realidad No me he ocupado Tal vez de De llevar eso Eso como demo Que sería Un buen demo Para Para los sitios Donde hacen doblajes Yo hice doblajes Pero de comerciales Claro Mucho tiempo Pero nunca hice De Bueno Doblaje Ya va Ya va Doblaje Doblaje Te van a pagar Tres lochas Yo estoy hablando Voces Voces Sí Yo te lo puedo decir Por experiencia Que es Un mercado Muy Pobre Y Cuando te llegó La enfermedad Que lo anunciaste Y todos nos enteramos De un solo golpe Va Tipo Shirley Tipo Shirley Voy 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 El dolor De tu familia No 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 ¿Dónde están Los pañitos De Te agarró En qué momento Profesional O sea Estabas en plena Show Gira Cosa Que fue Bueno Yo Cuando empezaste la gira La gente pensaba ¿De cuño? Como en el 82 Claro porque Aparte Tú tienes Multishows Tú tenías Los shows Amoredilio Y Lauriamor Si no tenías El show El espectáculo El ano El de navidad El de navidad Era maravilloso Tú ya estás De navidad A mí me encantaba Creo que lo fui En la concha acústica La concha acústica Fue terrible Pero le encantó Con los micrófonos Pero Los otros Fueron Buenísimos Bueno y con Con la Con ¿Cómo se llama? A Milker También has tenido Show El de Sí El migrante Yo Le dije No Son como 15 Son como 15 Shows Hay Hay dos o tres Que son más o menos Lo mismo O sea que tienen Que comparten rutinas Y tal Bueno pero Me agarró Fue Por supuesto Un plan Anual De De presentaciones En Caracas Y el exterior Que se tuvo que suspender Todas Y la cosa que comenzó Fue como Un dolorcito No no Eso no duele Claro No yo fui Yo fui por el Por el estómago Pero Ese cuento es chévere Adelante Ese cuento es chévere Ponte como Es bonito pues Ok Yo siento Acidez Así Con una acidez Que ya no puedo Con esta acidez Vale Echaré palos Y vaina Porque A ti te obligan A beber Sí Sí me obligan Sí me obligan Sí me obligan Porque llega el tipo Y dice Mira El tipo que te contrató Que es el primer sponsor Que va a comprarte Tres shows más A lo largo del año Un tipo de muy buena gente Él hace Obras sociales Gana plata Y le entrega Ese hombre Un tipo muy Él solo quiere Tomarse un whisky Contigo Te tienes que tomar El whisky Con el Por favor Por favor Lo coño de madre Que tú puedes decir No no yo no voy a tomar No no sé Soy vegano de whisky No que es eso No lo tomamos Lo certifico Vamos a tomarnos el whisky Vamos a tomar el whisky Entonces Y me acide Y siempre es El tequeño A las 2 de la mañana Y el whisky Y el vaso de vino Bueno Claro porque aparte Estás acostumbrado También a muchos shows De madrugada No la vida de la gira Es dura Claro Es dura Total es que O vente para acá Que vamos a visitar El sponsor Que es una arepera Y tú coño Estoy en México Quiero comer unos tacos Coño Ese es permanente Claro Comida venezolana En España Y tú coño Quiero comer comida española En París En París Vale Coño Házmelo en Ecuador Pero me lo vas a hacer En París Aunque sea una cachapé Bueno Total es que Cuando llego Me dice Mi secretaria Me dice Mire Este No encontrar el teléfono Del médico Para que lo vea Lo que Pero si hay Tiene una cosa Con la asociante cancerosa Así Porque yo dosifico Mi show gratuito ¿Cuándo fue la última vez Que le hicimos? El año pasado Si le toca este año Entonces Vamos a hacer el show De la asociante cancerosa Acuérdate de pedirle El tipo Del Del tómago De la cita Es que no consigo el teléfono Bueno Pero llama a la clínica A ver Porque sufías como De mucho que Así es Así es Entonces Me voy para El show De la asociante cancerosa Coño Fue bastante gente Gracias a Dios Porque A veces la gente Colabora Pero no va Pero esta vez Fue mucha gente Y el show quedó Bien sabroso Me dice una muchacha Mire Para que conozca El presidente De la asociante cancerosa Que lo quiere conocer Va a ser una foto Con usted Cuando lo veo El médico El gastroenterólogo Mío Y yo buscando Y me dice Huevón Yo soy el presidente De la asociante cancerosa Claro que sí Yo tengo ya tantos años Cuncio Si yo estoy buscando El teléfono Porque se me perdió Para irme a ver Bueno pero vete ¿Puedes ir mañana tempranito? Sí Cómo no Yo fui Y en la mañana me dijo Mira Tú te tienes que hacer esto Porque ya tienes tiempo Que no te haces La cronoscopia Y me la hice Y cuando me despertó Me dice Mira Te tengo una noticia aquí No te vayas a asustar Pero tienes este Este invitado aquí En tu colon Que te ocupa El 60% De la luz del colon Hostia No sentías nada Y yo No Ok Quédate tranquilo De esta no te vas a morir Me dijo Y entonces Yo soy burda Con esa clásica Doctor venezolano Que eso no ocurre No Aquí Eso no ocurre En otro lado Que te lleguen a decir La demanda que le metes Después de muerto Ni de vaina Sí Aquí la demanda De esa vaina La culpabilidad Me agajó De todas las relaciones Aquí Absolutamente Claro Pero el tipo Me dijo eso Y yo me tranquilicé Y dije bueno Si no me voy a morir Que carajo Ahora lo que Pero te queda Es un año duro por delante O dos Y bueno Si fueron dos años duros Y tu decisión De no decírselo O no Comunicarlo Fue algo natural No tú decías ¿Por qué tengo que comunicar esto? Oye brother Porque tú sabes Y tú lo sabes también Que hay gente Que Monetiza eso Claro O sea Yo no quiero que me vayan a ver Para ayudarlo Porque tiene cáncer Da lástima No yo creo que vayan a ver Como siempre O sea Vergamos ahí Para cagarnos en la risa Que vamos a la gente que se muera Coño Ese es otra Y coño Que siempre me he burlado De esa vaina De la gente Que por favor Ayúdenme Porque yo Me tuvo Con el cáncer Que me dio Horrible Sufrimiento Y la vaina Coño Pero casi cuánto Hace 16 años Pero Te lo siento como si fuera De coño Pero hasta cuándo Te vas a sacar real De esa vaina Entonces Yo dije No le digan nada a nadie Vamos a hacer esta vaina Lo más pronto Suspendamos los shows Coño No vamos a vender Digan que estoy viajando Digan que estoy De esta vaina Y bueno Y lo pasamos Chévere Pero se nos olvidó El señal Entonces se nos olvidó Que ellos nos están Cazando Cazando Entonces Empezamos a declarar En cero Y declaraba En cero En cero En cero De bola No estoy trabajando No estoy produciendo No estoy produciendo nada No estoy haciendo ningún show Yo no tengo televisión Yo no tengo radio No tengo nada Yo lo único que tengo Son los shows Y no estaba haciendo nada Ni siquiera estaba haciendo Los cuéntame La Si no Estaba haciendo La natación Entonces Pero que bolas Y sobre que te interrumpo Pero la Lo acostumbrado Que estamos Todos los venezolanos En verte activo Que nadie se da cuenta Sí O sea La mayoría nadie se da cuenta Coño Emilio No está haciendo nada O sea Porque uno siempre estaba pensando Que o estaba girando O estaba haciendo alguna otra cosa Y por eso nos tomó todo Por sorpresa Que aparte El coño Vino a estos huevones A básicamente obligarte A decirle Lo que estaba pasando Yo lo aproveché También Le decía Mira lo que pasa Es que A mí no me bajo De ningún cáncer Ningún tipo de cáncer Le dije Porque Si no produzco Si no trabajo Porque estoy enfermo No produzco Si no produzco ¿Qué te pago? ¿Qué te debo? Si no he producido nada Porque ellos son los socios míos Claro El 34% De lo que yo produzco Hay que dejárselo al CENIAT Y no hay forma De De quitar nada Pues Entonces Ahí sí lo dije Bueno sí tengo esto Pero ya Ya había pasado Ya había pasado lo peor Estuviste Hiciste quimo Radio Vaina Quimio Radio Colostomía Posterior operación De la colostomía Y posterior Operación De las eventraciones Causadas Por Ambas operaciones Y cuando quisiste retomar De girar No se pudo Sí No se pudo Porque te ladillaban Que era complicado Primero que ya Girar en los últimos años En Venezuela Te enfermaba Porque siempre era un peo O si era el aeropuerto Que es una mierda Que si el vuelo Que se pierde Que entonces el hotel Que estaba en mala condición O no había luz O sea No si es una vaina Donde te vas a presentar El gobierno Te quitan la luz Teníamos ya más o menos Este Cuadrado todo Cuadrado de forma de que No íbamos a tomar vuelos Innecesarios O sea Íbamos a tratar De hacer las giras Por tierra Tipo los melodios Que tenían Otobú Exacto Bueno no tan lejos Bueno no tan lejos Pero si Si íbamos Caracas Valencia Valquisimeto Maracay Todo eso lo hacíamos Hacia oriente Hacíamos el Tigre Anaco Puerto de la Cruz Cumaná Y íbamos así Íbamos como Como un sapo Pues saltando Y buscábamos Nunca fuimos De ¿Cómo se llama? De Cinco estrellas En nada de eso Sino el hotel Discreto Yo no necesito piscina En un hotel Lo que voy a dormir Claro Hasta aquí cuatro horas Nada más Exacto Lo que necesito Un hotel limpio Que tenga aire acondicionado Y que sea tranquilo Que yo llegue Y me acuesto a dormir Y en la mañana Vámonos al aeropuerto O para la van Para retroceder Pues Eso lo Lo buscábamos Y Nos adaptamos Pues Íbamos girando Y nos iba bien Pero había ciudades Que les tomaba Como más tiempo O sea Porque personalmente O sea Te gustaba De repente Quedarte más días En Maracaibo Por ejemplo Porque sabías Que ibas a visitar Ciertos amigos Porque tú Ya tenés amigos No jodas Sí, sí Y enemigos Pero sí Sobre todo Los estados que tenía Como tú dices Amigos Me gustaba quedarme Y me quedaba un diodo Yo no quiero Que esta entrevista Porque además Acabas de hacerlo Que no Vaya por este tono dramático Y que digas Ah no A los chigli Pero ajá Eres catín y judía Dale Tú puedes meterle El chigli hasta el fondo Bueno No quiero ir No quiero ir para allá Pero cuéntanos un poco Cómo es el tema De los peos Ah ok Bueno Así comenzó Cuando llegó Emilio Al estudio Hablándonos de que Es que yo hablo O de pupú O de peo O de perro O sea Eso es como lo mío ¿No? Por ahí voy yo ¿Sabes que la cartología Da mucha risa? Sí A mí me da mucha risa A mí no tanto A él no Lo que pasa es que Hay alguna Alguna Digamos Una tontería ahí De la gente Que dice Ay no por favor Que seas cochino Que se yo Pero nada más Por hacer ser interesante Porque tú vas al baño Está bien Entonces todo el mundo Va al baño Y eso da risa Entonces cuando Cuando No Tú eres así Quisquillo No ya va Hay escenas escatológicas Estamos hablando aquí Emilio y yo Escúchame Hay escenas escatológicas A mí me da mucha risa Yo siempre Adoré la escena De tonto y retondo Dumb and Dumb En la poseta Con la diarrea Claro Pero luego de esa escena Como que El gag Como que lo repitieron Ajá ya Que era un momento Jim Carrey Era el otro ¿Era el otro? Sí, sí ¿No es Jim Carrey? No, no Jim Carrey fue el que le puso Laxante a Ya no me acuerdo Cómo se llama este actor Ajá entonces Total es que A mí me quitaron 17 centímetros De colon Entonces Solo por las dudas O sea Porque ya El tumor Se redujo A un 98% Y entonces Había que hacer Una recesión Pero la recesión Era muy difícil Hacerla Por el Culey Ya me abrieron De aquí aquí Haceron por delante Todo Entonces Pero mejor por ahí Que por el culo Porque imagínate Que te abran Todo el culo Así ¿No? Floretado Sí Como decían antes Como vos que payaso Bueno total es que Este El mismo médico Intentando decir De darme una palabra Porque yo le había dicho A mis familiares Eso Bueno A mí lo que me quitaron Fue la caja de los peos Porque no los aguanto No los retengo Y tengo que ir al baño A cada ratico O sea Me como un caramelo Y al ratico Un caramelo Me como un sanguchito El sanguchito O sea Todo I hear you Es muy 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 Pero a ti no te ha dado Una H No pero yo también voy full A ti Tú pues Viniste así De No el veganismo El veganismo me puso Bastante directa Bueno y entonces Yo no sé quién fue El que le dijo a él Que el médico Que era serio Y bueno Tipo bien de pinga Pero serio Me dice Porque tú Este Lo que pasa es Este Bueno chico Lo que tú llamas La caja de los peos Probablemente ese es el término Científico Y no lo estabas al tanto Saber A lo mejor Vamos a retirar La caja de los peos The fart box Ok Bueno total Es que sí Me cuesta mucho Contenerme Entonces La forma Como he podido Este Resolverlo Es con una Con una dieta No Digamos No una dieta Sino Comer ciertos alimentos Que me inhiben La ida constante Al baño El pan O sea Yo como pan Y estoy casi normal O sea Dos veces Al día Pero Si no como algo Aglutinante Como el pan Puedo ir ocho veces al día O sea Una vaina de la fibra E impedir también muchos gases O sea Comidas O sea Gaseosas Cerveza Refresco Agua Agua Soda O los alimentos Que causan muchos gases Como los Los granos Algunas legumbres O sea Caradotas contigo Chao Sí Aunque Hay un método Para hacer las caradotas Que Le saca los peos A las caradotas Cuéntanos más Este Es bicarbonato Y dejarlas remojando Toda la noche Hay muchas Hay muchos métodos Pero este método es facilito Porque es que Es en el mismo momento O sea Que no es que Tienes que dejar remojando Un día para otro Sino que las Hierves agua Y echas las caradotas En el agua hirviendo Tres minutos Y las sacas Y las cuelas Ajá Y las cuelas Y las cuelas Y las cuelas Y las cuelas Pero esos tres minutos Nada más En el agua hirviendo Y después Reposo un ratito Y la cocina Como si fuera la primera vez ¿Ese es? Sí Perdón Pero que grande Y lo hice otra vez Eso me lo dijo Una puertorriqueña Y funcionó Y funcionó O sea Se lo di Yo tengo un pana Un compadre Que No, no, no Yo no como caradotas Sabe una perrera Me arrecha No quiero caradotas No quiero caradotas Coño, pruébala Que mira Ya las hice otra vez Y la vena Coño, te lo digo yo Y el tipo Increíble Verdad Verdad que no me dio nada No me sentí mal Me cayeron perfectos Ah bueno Entonces puede ser Que funcione Ese método Ahorita cuando estábamos Haciendo el episodio Antes de Para los patroncitos Te tiraste un peo No, no fui yo Entonces fui yo Qué bellísimo Y con este lindo Cuento de Navidad Ojo, ojo Lo siento O sea, yo todavía No se me caen todavía Que es muy importante Porque si Esa gente sola Tú dices Bueno, ya no hay control de nada Y cambió la voz ¿Ah, sí? Sí Porque tú sabes que A mí me operaron De la mandíbula Y yo tuve que Reaprenderme las imitaciones Tú me estás jodiendo ¿A ti te hicieron la Sí ¿Tú cómo tenías la mandíbula? Somos hermanos de operación Sí Y tus dientes Tienes tres tornillos aquí Y tres tornillos acá Dos y dos Eso tenía que ver con los dientes Tus primeros dientes Probablemente Es que esa era la O sea, yo no tenía los dientes afuera Lo que tenía es la mandíbula Muy atrás Y el CTV te firmó una vaina Que no podías cambiarte esa hueona A ti te gustaba Los dientes tienen que estar así Y el no chocar nunca además Entonces Cuando tú tienes los dientes volados Los tienes así Claro Yo los tenía así Pero la mandíbula atrás Coño, tienen que volar Qué bola Y por eso sabes que es verdad Freddy Mercury nunca se quiso operar Es verdad Es verdad Él decía Tenía toda la razón Freddy Mercury decía que Él no se quiso nunca cambiar Porque él iba a perder eso La proyección de la forma Ajá, entonces tú tuviste que Que aprender a hacer tus imitaciones Otra vez O sea, cuando yo empecé A hacer las imitaciones No me sonaban ¿Cuál perdiste? Coño ya Se me jodió este, vale Sí, no, no No me sonaba Esto no me suena como antes No me suena como antes Entonces Empecé a buscar la forma Que me sonaran como antes Y bueno, tuve que hacerlas todas ¿Y con los pedos dices Que te cambió la voz? La voz del culo Claro O sea, digamos que antes sonaba Y ahora sonan Es distinto O sea, porque la caja cambia El aparato sonador Es la resonancia Una frase que diga La voz del culo La voz del culo, claro Claro Es un podcast, de hecho Es como la voz del corazón Es buena mierda Alejandro San Tendría que entender Que hay otra canción allí Y esperando para que él la cante La voz que te lleva Que te lleva Marico Coño Emilio Vale, qué maravilla Que estés bien Que estés con nosotros Vale, no jodas Navidad Que te quede Te faltan muchos años Ojalá Haga todo lo que tengas que hacer La película O una serie animada Grabas el show Grabas otro disco Que tú Necesitas viniles Se lo regalas Era otro vinil Juju, sería Tú sabes que Eso sería una buena idea ¿Qué? Grabó un vinil Claro Ahora échale, voy a copiarlo Pero es que están súper de moda Están súper de moda Sí, bueno Yo tengo un hijo que vive en Londres Y él me dijo El año 2017 Más o menos O 2016 O 2017 Fue el primer año Que en el Reino Unido Se vendió más acetato Que CD Es que Es el revival Que llaman Ahora Ahora el que conoció solo Ustedes prácticamente conocieron Un solo CD Ustedes han oído la diferencia No Nosotros somos gente de allá De los ochentos Yo se ponen la aguja Era un piropo No se dieron cuenta Ay Pareja, tú también Es verdad Yo sí le metí Napster para acá No jodas Napster My Space Yo tenía un tocadisco Así Tiene cuatro discos y tal Hasta que bueno Me empecé a juntar con gente Que sí sabe David Rondón es uno Que sabe mucho Y me dijo Cómprate este Y me compró Este tocadisco Y es La gente piensa que es paja Pero no El sonido es Absoluto O tropeo Total Bueno, tú sabes Que eso fue uno de los pocos movimientos Que yo hice en mi vida Buenos Reales O sea La pegué La pegué de verdad No botaste tus vinilos No Este Compré un Tocadisco Y los guardé En la época del tocadisco original Así como la gente que dice No, sabes que yo En el ochenta y dos Yo cambié todos mis bolígeles a dólares Y ahora soy millonario Un movimiento de esos Yo hice uno Pero no tan Eficiente Pero Que fue que Cuando yo vi Que salió el CD Y compré El aparatico del CD Y lo vi Verga Que está bien Suena de pinga Pero coño El otro El otro Yo tengo este poco de disco Y voy a comprarme El mejor Tocadisco Tocadisco que haya en el mercado Y empecé a investigar Y averigüé Este es el mejor Este es el que están usando Este no usa correa Este es solo engranaje Este tiene el estroboscopio Este es el que usa todo La pesita detrás de la aguja La aguja Sí, sí, sí Compré mi vaina Y lo guardé 25 años No, y la planta O sea, no hace mucho Le quité el plástico ¿Qué? Ahí se toca disco Ahí está el momento Y me traje los discos Bueno, me mandó mi hijo discos Y conseguí un disco Y los oigo Y dice Cuño, qué vaina Qué brutal Claro, porque también Mucha gente Este es un asunto Que mezcla nostalgia Con lo romántico De escuchar música De agarrar algo De tocar algo físico De tener el disco De ver el arte La foto Sacarlo Colocarlo O sea, hay carajitos Que capaz O sea, esto nada más Caben tres canciones Y hay que cambiar de lado Y hay que parar Claro Con la comodidad que tiene Ahora todo el mundo Con Spotify Yo entiendo Claro, yo también escucho Sí, pero lo más importante No lo O sea, todo eso es importantísimo Para la gente Pero lo más importante Es que estás oyendo todo Claro Estás oyendo todo lo que se grabó Estás en el ambiente que se grabó Porque el CD lo comprime Y lo divide O sea, el CD graba esta frecuencia Y esta no la graba Esta sí, esta no Esta sí, esta no Así Así divide Por eso que el CD se ve tan perfecto Porque todo lo que haya Todo ese sucio que haya Entre esas frecuencias Se las puedes eliminar A este no Usted lo tienes de arriba a abajo Todo lo que se grabó Qué racho Mira, ¿cuál es tu artista favorito? O sea, si te pones Ajá, unos whisky con lobera ¿Qué disco te pondrías tú? Ajá, un músico, dices tú Sí, sí Bueno, yo sé que tú eres Ya ahí llave con Nuestro querido Coño, se me fue el nombre Jorge Jorge Clem Bueno, mira Que también tienes un show Con Jorge Clem Ah, el autobús Arrechísimo Ese show El mocho Jorge Clem Es brutal ese tipo Como toca Impresionante Pero que ¿Capaz los Bee Gees Es una de tus bandas favoritas? No, no Yo un poquito más atrás El rock de un poquito más atrás Me gusta Y me gusta la música venezolana Me gusta la música La salsa también me gusta A mí me gusta de todo un poquito Es que no me gusta mucho Es la música que no la hace un músico Sino un ingeniero Ya O sea Ojo No la música electrónica Es diferente Sino la música Que viene prehecha ya La que la traen los teclados chinos Que pone Reggaetón número uno Reggaetón número dos Reggaetón número tres Y tú le pones a la letra Esa música no me gusta Claro Por muy popular que sea No me agrada Pues no Pero no está sonando ahorita No No casi ¿Te acuerdas donde dice Eso no va a tener mucho tiempo de vida? No, eso le falta poco Gata salvaje Eso no va a pegar Estás loco Es horrible La reggaetonización del mundo Porque no es solamente La música En muchos otros aspectos Se reggaetonizó todo O sea Digamos que El malo pasó a ser El más popular Los chimbo Pasó a ser Los más vendidos O sea Mira Yo no metí opinión Porque esa gente Se pone Se pone A lo mejor Te dedican a una canción Claro Si tú no Y con la fama Usaste Usaste Tu popularidad Para conocer Algunos de tus Ídolos musicales O de comedia O sea Aprovechaste No sé Para que te pasen Para el backstage Exacto En estos días En estos días Uno cuando está viejo Uno dice En estos días Y fue hace como cinco años Me ofrecieron la oportunidad De trabajar al lado De un tipo Que se llama Eduardo Manzano Ok Es un viejito Ahorita Pero él era Un artista De los años Sesenta Que yo De niño De niñito Bueno en los setenta Mejor dicho De niñito Veía su programa Se llamaba Los Polivoces Claro En México En México Ese tipo Era más o menos O sea Tú lo ves Y sabes de donde vengo Si Era un imitador Hacía chistes Hacía personajes Sus personajes Eran elaboradísimos Comiquísimos Locos de bola Igual que Enrique Cuenca Que era su compañero Pero Eduardo Está vivo todavía Y está haciendo televisión Y entonces No sé si Era un show Una cosa Y alguien me dijo Cuño pero tú quieres conocerlo Porque yo te puedo Llevar y tal Y yo cuño No sé No sé Déjame Qué buena Y no fuiste No 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 pude No pude al final Ah ok Los Polivoces Era un programa Era exacto Dos comediantes Y Eran una época Donde México Hacía la carabina Ambrosio Chabelo estaba muy activo Sí Otro Otra rama La de la comedia Que no se vio tanto En Latinoamérica Como lo de Roberto Gómez Bolaño Que si se vio hoy Se conoció mucho Roberto Gómez Bolaño Hacía bienvenidos Claro El show de Chespirito Chespirito eso Era mucho más cuadrado Mucho más predecible Mucho más perfecto En la factura Era muchísimo Mucho más fácil de entender No habían chistes ocultos Ni chistes internos Ni nada Ni nada absolutamente genial Era La genialidad estaba En la sencillez En lo simple Sabes que nosotros tuvimos La fortuna De conversar con Carlos Villagrán Que sé que trabajó contigo Hicieron Kiko Botones Que Para mí de niño Era increíble Kiko Botones Y ahora Uno lo vuelve a ver Y tú decías Que bueno Supongo que también Apoyando en la figura Que era Carlos Villagrán Para el canal Pero que dejaron Hacer un sitcom Con todas las leyes Pero que había muchos Que sé que eran tuyos Me encantaban los juegos De los nombres De los personajes Severo Segura Era el Seguridad Finita Era la que vendía Finita Delgado Finita Delgado Y era una Abel Boy Abel Boy Que era Abel Boy Abel Boy es Botones Y era un Botone O sea Mariano Mariano porque se mareaba El Enanita Que más El señor Pasculi Que era el dueño Sé que bueno Que mucha gente a veces Te recuerda Pero fue una época Divertida Que pasaron cosas Como esas Y Latinoamérica No se enteró Tanto de Gico Botones Como deberían No No ellos no exportaron Es que Radio Caracas No exporta Solo novelas Era como 92.9 Que no quería salir Solo en Caracas Por el mito De que no nos van a entender Entonces no insistían No lo vendían No lo vendían O sea El hecho de insistir De convencer a la gente Para que compre un programa Con el rating que tenía Porque tenía muy buen rating O sea La Rochella El Kiko Botones Todos tenían muy buen rating Los han podido vender por eso O sea Vendieron novelas A no sé cuántos países Con menor rating Que estos programas cómicos Entonces Pero Kiko Botones Tú eres un chamito Sí Un chamito Eso fue el 86 Ajá Por ahí más o menos Y ¿Fue el canal O fue Villagrán Que dijo Escribe O habían varios Escritos Sucedió Que Honorio Torrealba Se enfermó Y entonces Éramos Muy pana Y yo le dije Bueno Dime qué es lo que tienes que hacer Y yo te ayudo Entonces yo lo sustituí En una obra de teatro Que tenía ya Varias Fechas firmadas Yo me aprendí la obra Rapidísimo Y se lo hice Y Él Estaba haciendo el niño De papel Federico El nuevo show De Federico Y donde él era Trompito Y entonces necesitaba Un niñito Para terminar la temporada Entonces bueno Yo hago el niñito Le dice el niñito Ahí fue que conocí A Villagrán Y conocí también A Don Ramón A Roberto Ramón Valdés A Romón Valdés Y después entonces Él dice Bueno me queda todavía Un año de contrato Voy a hacer otra cosa Yo quiero saber Si tú escribes Si tú haces Quieres hacer algo Y yo bueno Yo escribo Yo escribí a radio Y entonces Escribí varios programas Escribí 24 programas De Kiko Botones Y bueno Actué Y chévere Y ya Y ya Pero es brutal Yo trataba Siempre de Imitar Porque ustedes Tenían un saludo Cada vez que se veían El saludo Secreto Exacto Ese es un saludo Que ya O sea Prehecho de De Carlos Carlos Lo utiliza en sus programas Con el Con el Coprotagonista Que tenga Y bueno Me lo enseñó Y lo hacíamos Brutal Y lo variábamos A veces Mire Milo Si no paramos esto No podemos hasta aquí Pero espero que Los muchachos Hayan disfrutado Este bono Y nosotros Encantado Que nos hayas acompañado Y que Y que fino Que aparte Que haya sido acá Presencial Presencial Porque íbamos Y íbamos a tratar De hacerlo por Zoom Y tú me dijiste ¡Aguántate! Y qué buena decisión Porque es que no es lo mismo Claro Sí, no es lo mismo Definitivamente Digamos Este Ha llegado hasta cierto momento La La vaina Técnica Y tecnológica Mejor dicho Pero coño No hay nada Como tener al invitado Enfrente Y hablar Este es el disco de Viní Este es el disco Acetato Este es Este es el acetato La vida ¿Qué queremos Emilio? Eres grande Muchacho Emilio Admiración Te honro Y salud Salud Muchas admiraciones Y muchísimas gracias Seas precioso Por vener No sé si el chino Queda decirle Algunas palabras Estamos en vivo Bueno Y lamentablemente Lamentacionablemente No tenemos Más que decir Hasta estos momentos Y Lo vemos en nuestra próxima Oportunidad Llévatelo yo Chao muchachos Nos vemos la semana que viene Chao Esta fue una producción De Connector Media House